Aquí conozco a un compañero de México que nos va a contar por qué ha venido a la Larga Marcha. Bueno, saludos a todas y a todos. Mi nombre es Alberto, vengo de México. Y hoy estamos aquí en la Larga Marcha como una actividad internacionalista en la que distintos compañeros y compañeras del territorio que hoy llamamos Avialala pero que ha definido la geografía colonial. Pero que estamos aquí tratando de aprender de la lucha kurda, de la experiencia teórica y práctica de Avialala y al mismo tiempo para forzar a los estados de la Unión Europea para que se logre la liberación del compañero Avialala. Nuestro objetivo de venir desde tan lejos, desde el territorio Avialala es también para poder captar algunos aprendizajes de esta experiencia del movimiento kurdo y poderlas entonces contar, discutir con los pueblos y procesos que están buscando por la vía de la autonomía transformar sus condiciones de vida para vivir en los márgenes de este sistema capitalista, racista y patriarcal. Eso es un poco lo que entendemos como objetivo, de no solamente hacer una visita como una experiencia individual sino como un aprendizaje que después lleve a hacer algo más colectivo y que contribuya a la reflexión crítica y a la práctica política de los pueblos originarios en Avialala. Muchas gracias. Bueno, saludamos a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Estamos aquí en la Larga Macha por la libertad de Ocalán, un líder del pueblo de Kurdistán. Y mi nombre es Constanza Cuentia, yo vengo del pueblo Nasa, el pueblo indígena de Colombia y también camino con una iniciativa que se llama Pueblos en Camino. Estoy acá para acompañar esta gran marcha y también para aprender, para aprender mucho de la lucha del pueblo de Kurdistán y también tenerlo, mirar como mujeres, como jóvenes, como la humanidad, también como este sistema de muerte nos está acabando y también queremos luchar por caminar por la libertad, por la autonomía, por el respeto a la vida, el respeto a la vida de la madre tierra y creo que eso nos lleva a que compartamos un poco acá también y que todas las resistencias que hay en el mundo, todo lo que esté luchando contra el sistema patriarcal, contra el sistema de muerte, contra la violencia, contra la mujer, debemos seguirnos fortaleciendo y enviar muchas fuerzas para todas esas resistencias que hay en el mundo, que caminamos en defensa de la vida toda. Muchas gracias, compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yedén, vengo de México, de la Ciudad de México y bueno, estoy participando por primera vez en la Larga Marcha Internacionalista y me parece muy importante la recepción que hemos tenido de parte de las familias kurdas aquí en Alemania. Creo que el carácter comunitario y el sentido de brindar, de apoyarnos, de comunidad que se crea entre los asistentes a la marcha y las familias que están implicadas en la organización, bueno, pues es muy importante y bueno, a final de cuentas, creamos ese lazo de solidaridad que bueno, es a lo que venimos a la marcha.